Seguimos con el tema del turismo, seguimos con más repercusiones de lo que fue el lanzamiento de la temporada invernal 2019 de la provincia de Eterrío, donde se presentaron actividades turísticas y culturales para la temporada de invierno, donde la secretaria de turismo, como escuchamos hace unos minutitos nada más, Carolina Gailar, se refirió a todo lo que la provincia va a hacer, fue acompañada por distintos empresarios de las distintas cámaras de turismo de la provincia, como también por algunos secretarios y directores de turismo de las municipalidades, y el intendente de Colón, en la provincia de Eterrío, donde el tiempo pasa distinto, Mariano Rebor, con él hablamos y esto nos decía. La idea es siempre tratar de eliminar, digamos, los vacíos y los huecos en el turismo, y bueno, venir a acompañar a la provincia en la presentación de lo que es el turismo invernal o el turismo de invierno, y bueno, es importante, Máxima y Colón siempre queremos estar presente e ir avanzando, ¿no es cierto? Así que, bueno, muy contento, muy contento. Ya te digo, en esta oferta también está, más allá de lo que es terma, el producto termal, recién le decía un colega, en 40 kilómetros tenemos 4 complejos termales totalmente diferentes, no solo lo que uno imagina como baño termal, sino terma con orientación recreativa, donde vos podés ir con la familia y se van a divertir los chicos en los tobogáneos acuáticos, y vos una tarea pasiva o comiendo debajo de un árbol o alguna sombrilla o algo por el estilo, ¿no? Así que, sí, sí, muy contento. Sin olvidarnos que más allá que sea invierno, el río Uruguay siempre tiene a quien le gusta pescar, hay paseos náuticos que te llevan a recorrer las islas, podés caminar las islas, esos bancos de arena que se ven, que uno lo ve hoy por el Google Earth, ve esos terribles bancos y bueno, también son disfrutables, ¿no? Y disfrutar la naturaleza, porque en toda la región hay naturaleza realmente espectacular. Naturaleza, tranquilidad, tranquilidad que le llamamos nosotros. Uno cuando viene a Buenos Aires, cuando uno dice tranquilidad, no, seguridad, te dicen, no, no, tranquilidad, tranquilidad, esa paz que la podés disfrutar, dejás tu vehículo y podés caminar, Colón es una ciudad que se puede caminar tranquilamente, ya sea por su costanera, como por su paseada, todo muy cerquita, muy cerca y disfrutable y algo muy sensible en esta época, a 300 kilómetros. Claro, muy cerquita. Hoy con un vehículo prácticamente con un tanque de combustible vas y venís, que no suele pasar en todos los destinos. Y todo esto sumado a la excelente gastronomía que tiene el destino y con buen vino. Buen vino, tenemos la visita guiada a la bodega Buliés Hermet, que es una de las bodegas que más ha crecido en la Mesopotamia. Hoy por hoy tiene, bueno, recientemente premiados los vinos espumantes en Mendoza, o sea, no la premiaron en cualquier lado, en Mendoza fueron aceptables y premiados sus vinos espumantes. Es casi el corazón del Tanat, porque ahí, digamos, antiguamente, antes de la ley roca, las primeras varietales eran los Tanat, y que hoy es un vino muy promocionado, no solo en Cafayat, en Salta, sino en el Uruguay, pero entre ríos también tiene su Tanat, que es antiquísimo. Así que, bueno, muchísimo para disfrutar, aparte de todas las atracciones, ¿no es cierto? Pero sobre todo una ciudad muy tranquila, muy tranquila y muy vivible, digamos. Y si uno no tiene auto, también se puede ir en bus, hay unas líneas de buses que llegan todos los días. Sí, sí, tenemos, bueno, obviamente la empresa Madre, Flechabú, pero también tenemos, bueno, otras empresas, Rápido, hay varias empresas que salen de acá de retiro y en 4 o 5 horas están en Colón con excelentes coches nuevos, ¿no es cierto que lo podéis disfrutar también? Así que, pero muy cerquita, muy cerquita. Leo, entonces la palabra de Mariano Rebor, el intendente... ¿Me está escuchando, Leo? Yo divino, ¿lo escucha usted? Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, lo escuchaba medio recortadito. Bueno, la palabra de Mariano Rebor, el intendente de Colón, en la provincia de Entre Ríos, a la vera del río Uruguay, realmente un destino increíble, que tiene turismo y cultura todo el año, con una región que comprende el Parque Nacional Los Palmares, comprende las actividades, si bien estamos en invierno también actividades náuticas, los bancos de arena, y bueno, y toda la gastronomía con pescado de río y todas las otras actividades que tienen este lugar por excelencia. Más información, colonturismo.tour.ar, usted va a encontrar todas las actividades que tiene este destino y también todas las ofertas que tiene para el verano en materia de alojamiento y también de gastronomía. Impresionante, Ricardo. Bueno, ¿algo más? Nos vemos en un ratito para terminar el programa, ¿eh? Sí, señor, termina el partido y lo llamamos. Me parece muy bien. Un abrazo, grande. Ahí está, Ricardo Ceronero, con todo el turismo.